Durante 30 años los uniformes del ejército se confeccionaron con tela designada en el reglamento como de color azul Z, la última letra del abecedario llegó ahí cuando un manual incluyó como instrucción ortográfica, ya que la ropa solía escribir azul con S en vez de hacerlo con Z, el problema vino cuando, muchos años después, corría la versión de que los gafes desertores escogieron identificarse con esa letra a partir de sus ropas de gala, entonces desde el Olimpo se ordenó desaparecer el término azul Z de todos los documentos, a los mando les pareció sencillo hacer como si jamás hubiera existido, el reglamento sobre uniformes y divisas de 1975 fue abandonado y se prohibió repetir juntas esas dos palabras en público y en privado.